Nos tumbamos en la arena En la noche de San Juan A la luz de las hogueras del verano Yo mordí tu manzana de sal Y saltamos sobre el fuego Por seguir la tradición pedí Ser feliz que aquello fuera eterno Me volví medio loco por ti Puedo sentir la magia del momento El aire tibio, la brisa del mar El movimiento que lleva el universo en tus caderas El calor de la nit de San Juan El calor de la nit de San Juan Fiestas del Mediterráneo Ritos de fertilidad Oigo risas y canciones en la noche Y la luna riela en el mar Cuando suena el gran Chetbaker Dios es de la antigüedad Creo ver bailando entre las llamas Que Afrodita Que Afrodita emerge del mar Al recordarte desnuda en el mar Vuelve el sabor salado de tus besos Cuando llega el calor de la nit de San Juan El calor de la nit de San Juan Oigo risas y canciones en la noche Y me gustaría ver Y me gustaría ver Todo el mundo Na, 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 na Vosotros solo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na El calor de la nit de San Juan Oigo risas y canciones en la noche El calor de la nit de San Juan Vive en mí El calor vive en mí El calor de la nit de San Juan El calor vive en mí El calor vive en mí Y me gustaría ver Gracias.